Se pronuncia el diputado Rosauro Mesas y Fuentes en contra de modificar el Código Civil para que se autorice de manera legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual fue aprobado este día en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Con la posibilidad de que en Durango puedan legalizarse o darse vigencia a los matrimonios entre personas del mismo sexo. El día de hoy fue presentada o fue puesta a discusión y para su aprobación, en el caso tal como lo fue, del dictamen que contiene dicha reforma presentada por el diputado Israel, que es el diputado representante del Partido de la Revolución Democrática. Y creo yo que en función de que mi voto fue en contra al interior de la propia Comisión de Justicia, es necesario dejar de manera muy clara. Primero, que como abogado tengo un pleno conocimiento y reconocimiento a la universalidad, a la progresividad de los derechos humanos. Pero también tengo un amplio reconocimiento, respeto, primero por la sociedad que representamos y que desde nuestro muy particular punto de vista, en diversos foros, en diversas consultas que hemos hecho, la mayoría de los duranguenses se ha pronunciado en contra de que podamos legislar en la materia de los matrimonios igualitarios. Respecto a si esta aprobación fue una concesión hacia el regidor Ezequiel García, por su presencia en el evento de Manuel Herrera, el diputado negó esta acción, inclusive dijo desconocer quién lo invitó al evento. Dicen que en política no hay coincidencias, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo desconozco la razón de la presencia de este regidor en un evento del Partido Revolucionario Institucional, pero lo que sí tengo claro es que en razón de una deferencia política quizá de los compañeros que integran la Comisión de Justicia y dada la insistencia que ha venido teniendo el diputado del PRD.